No sé que tienen tus ojos que cada vez que me miran Con su luz maravillosa me trastornan, me dominan Hacen que me vuelva loco viviendo mil fantasías Sueño que vuelo muy alto entre dulces melodías Te quiero siempre conmigo, ser el dueño de tu vida Tenerte siempre a mi lado, amándote sin medida Seguir viéndome en tus ojos, gozar de tu compañía Y ser por siempre dichoso en tus brazos, vida mía ¡Qué divino encanto tienen esos ojos tan bonitos! Que iluminan mi existir como un par de solecitos Ellos me dan esa luz para seguir mi camino Si dejaras de mirarme, sería negro mi destino Te quiero siempre conmigo, ser el dueño de tu vida Tenerte siempre a mi lado, amándote sin medida Seguir viéndome en tus ojos, gozar de tu compañía Y ser por siempre dichoso en tus brazos, vida mía Chiquitita eres un mango, que despierta mi apetito Sería capaz de comerte, si te descuidas tantito Eres fruta deliciosa, que se le antoja a cualquiera Me gustaría devorarte de un mordisco toda entera Chiquitita con solo verte, me invade una sensación Se me paraliza el cuerpo, se acelera el corazón La boca se me hace agüita Mientras mis ojos te miran Mi respiración se agita y mi lengua gira y gira Chiquitita encantadora, sabes que te estoy soñando No me dejes con las ganas y con la baba colgando No seas cruel mi chiquitita, no guardes pa' los gusanos Todo eso que tienes tú, es lo que yo estoy deseando Chiquitita con solo verte, me invade una sensación Se me paraliza el cuerpo, se acelera el corazón La boca se me hace agüita Mientras mis ojos te miran Mi respiración se agita y mi lengua gira y gira Chiquitita encantadora, sabes que te estoy soñando No me dejes con las ganas y con la baba colgando No seas cruel mi chiquitita, no guardes pa' los gusanos Todo eso que tienes tú, es lo que yo estoy deseando Si me das tu corazón Yo te juro dulce amor, yo te juro dulce amor Amarte siempre Solo déjate querer, me lo vas a agradecer eternamente No te vas a arrepentir, ya verás lo que es vivir intensamente Entre besos y caricias, gozarás de las delicias Ahora y siempre Si me das tu corazón, y realizas mi ilusión Yo te doy lo que tú quieras Quiero estar cerca de ti, solo así seré feliz Dándote mi vida entera Si me das tu corazón, sé que vamos a gozar Lo impredecible Nada nos va a separar, acabar con este amor Será imposible Si me das tu corazón, y realizas mi ilusión Yo te doy lo que tú quieras, quiero estar cerca de ti Solo así seré feliz Solo así seré feliz, dándote mi vida entera Si me das tu corazón, sé que vamos a gozar Lo impredecible Nada nos va a separar, acabar con este amor Será imposible